¡Baila, mi amor! ¡Baila! La casa se le mira más cuarto, está muy oscuro allá. ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Mira, Marisa, a ver cómo va a ir a tu hermano! ¡Vamos, un piquito! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, jala, jala! Y de la cruz, piadilla Y de la cruz Y de la cruz Y de la cruz Y de la cruz